Se inició a nivel nacional la aplicación de la prueba CIMSE 2013 a los alumnos y alumnas del cuarto año básico. El año pasado, cerca de 245.000 escolares de este nivel se sometieron a las mediciones y este año se espera sea repetida por un número similar de estudiantes. A nivel de la región metropolitana, el Ceremi de Educación Alan Wilkins, altamirano, supervisó en terreno la aplicación de dichas pruebas acá en la comuna de Meripilla y posteriormente en Talagante. Bueno, estamos aquí en el Colegio San José monitoreando el proceso del CIMSE. Hoy día se toma el CIMSE de cuarto básico en todo Chile, desde Arica a Punta Arena. Y acá en Meripilla no es la excepción, tenemos 49 colegios que rinden el CIMSE en cuarto básico. Hoy día son las pruebas de matemáticas, ciencias sociales. Y la verdad que estamos monitoreando el proceso, transmitiendo tranquilidad. Esto es una parte natural del proceso educativo. El CIMSE lo único que busca es ser un termómetro, decirnos en qué estamos avanzando, cuáles son las debilidades para poder reforzar aquellos aspectos en los cuales nos estamos quedando un poco atrás. Así que hacer un llamado a que sea un día tranquilo en los colegios. No perder la cabeza, que en el CIMSE ha habido mucha discusión estos días. Y precisamente esa discusión se da porque hay colegios o hay personas que ven el CIMSE como el objetivo, como el fin. Y aquí solamente un medio para entender cómo vamos caminando. En la educación va mucho más allá del CIMSE. El CIMSE sin duda nos muestra cómo va avanzando en un área, en el área académica, en matemática, en lenguaje, pero sabemos que la educación integral va mucho más allá. En la educación nos tenemos que preocupar de formar en valores, de tener un rol activo de las familias. Alan Wilkins agregó que la prueba CIMSE se puede mejorar. Y ese es el trabajo. Y que los colegios no pierdan el norte, porque no es competencia. Bueno, la verdad es que siempre cuando se rinden los CIMSE hay cuestionamientos. Esta es una prueba que viene desde el año 88. Y insisto, yo creo que siempre hay que tener la mente abierta, las posibilidades de dialogar. Se puede ir mejorando. Y claramente hacer un llamado a que los colegios no pierdan la cabeza en esto, no pierdan el norte. Veíamos algunos reportajes de televisión donde aquellos niños que no les va tan bien no los dejaban asistir para no bajar el CIMSE. La verdad que eso es impresentable. Aquí no se trata de competir, sino que lo que se busca es tener claridad de cómo vamos avanzando. Así que hago un llamado a que aprovechemos esta oportunidad como es, pero tampoco darle mayor importancia a la que tenemos. El Ceremi de Educación dijo que aprovecharon la oportunidad de reunirse con los padres y apoderados del Colegio San José para agradecerles el esfuerzo y el compromiso en la educación. Muy importante. De hecho, hoy día no hemos perdido la oportunidad. Nos hemos juntado con los apoderados de los alumnos de cuartos básicos del Colegio San José que dan CIMSE precisamente para agradecerles su compromiso con la educación y hacerles un llamado para seguir comprometidos cada día con mayor fuerza en la educación de nuestros niños. La familia es clave en la casa, parte de la educación de nuestros niños y hacemos un llamado a la familia para no olvidar jamás esto, recordarnos que es la casa donde formamos buenas personas, buenos chilenos y buenos chilenos y que debemos ser muy comprometidos y a la vez muy exigentes con nuestros niños, pero también con los colegios. Trabajar de la mano para de esa manera poder darle una buena educación a nuestros hijos.